Tamaulipas, Tamaulipas, ¿cómo te voy a olvidar si yo nací allá en tus tierras? Estamos una vez más aquí en el programa Mexicanos en China con Jorge Cortés. Él es peleador del estilo Zanda, ¿verdad? Así es. Que es Uxhu en chino. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con la gente de Luigi Mangasha. Un saludo a todos. Vamos a darle un poquito de ánimo a las cosas aquí en China. Arre. Jorge Cortés Vázquez. Tengo exactamente 27 años. Soy tamaulipeco, matamoros para ser exacto. Soy licenciado en biología, estoy en Estados Unidos, así que tengo un minor que viene siendo en psicología. ¿Por qué China? ¿Qué haces en China? Bueno, como dijiste al principio, soy peleador, soy practicante de artes marciales, soy atleta a primer nivel y vine a China principalmente a entrenar y prepararme para una competencia mundial el próximo año en Rusia, hasta llevar a cabo en Moscú. Entonces ahorita estoy entrenando con la selección de Beijing y en ocasiones voy a concentraciones con el equipo nacional de China. Tengo una invitación el año pasado para poder asistir aquí y estar todo un año entrenando más bien con el equipo. Entonces, aquí lo que hago. Amigos, todos los que nos ven, estamos justamente en su dormitorio aquí en la universidad. ¿Cómo se llama la universidad? ¿Cuál es su nombre completo? Perfecto. En inglés vendría siendo Beijing Sports University y en chino, no se burlen tanto en mi chino, creo que apenas llevo un poco de tiempo aquí, es la Beijing TU da Shoe. Perfecto. Esta universidad es impresionante, los que no han podido visitar China, al ratito les vamos a dar un tour. Es muy, muy grande y aquí entrenan las selecciones de todos los deportes aquí en el país. Se concentran, entrenan y se preparan para todas las competencias nacionales e internacionales. Así es. Ahora dinos, ¿volverás a México cuándo? Bueno, bueno, eso es sin duda, así sea que me lleven el maleta o no sé, brincándome el charco, como dicen, ¿no? Pero de que regreso, regreso. Mis expectativas ahorita son estar aquí, voy a estar hasta el próximo año. Llegué aquí en mayo 23. Entonces me voy en, más o menos en mayo del próximo año, si Dios me da vida y me vuelvo. Y todo depende si regreso o no para acá. Regresaría, sí regresaría, para seguir aprendiendo del conocimiento que tienen aquí los chinos en cuanto a mi deporte. Que son, bueno, son el primer lugar a nivel mundial en este deporte, las artes marciales. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de México? Una cosa. Lo que más extraño en México, bueno, además de, como toda la gente, seguro dice, la comida, ¿no? Este, la familia, yo creo que lo que más extraño es la calidad de las personas, ¿no? Poder levantarte en la mañana y que el vecino te diga, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eso yo creo que aquí en Beijing hace falta, este, la gente, bueno, a diferencia de como la parte donde yo vengo, es muy, muy amigable, ¿no? Muy cálida y aquí yo creo que hace falta eso, que la gente sea un poco más cálida. Sin duda, sin duda, así lo vivimos a diario y a veces pensamos que la gente no se interesa en ti o simplemente como si no estuvieras. Es un poco cultural, ¿verdad? Eso es, creo que ellos no lo ven del lado malo, digamos, no lo hacen de manera ofensiva, pero para nosotros sí hace falta. Claro. Nos vamos a ir a una parte del show donde le llamamos la pseudopolítica. Y les preguntamos esto a nuestros invitados porque estamos preocupados por, pues, por nuestro país, queremos, queremos saber el sentir de uno como, como persona normal. Nosotros no somos celebridades ni nada que se le parezca, por supuesto, no somos políticos, pero, pero bueno, queremos saber un poquito simplemente la opinión de los mexicanos que estamos tan lejos, ¿no? Venga, échale. ¿Qué opinas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto? Primero que nada, yo creo que es una persona, ¿no? Y como persona tiene derecho a equivocarse. Desgraciadamente, a mi pensar, ha cometido errores, ha cometido decisiones que han costado tanto vidas como altas y bajas. Y lo de él es que fue una promesa que no se ha cumplido en este momento. Sin duda, lo platicábamos en otro programa anterior y pensamos que dirigir un país, incluso dirigir algo más pequeño, no es fácil. Ahora, quitando los errores y los aciertos, sin duda llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Qué opinas de los partidos políticos en una palabra o en una oración? Nefastos. Eso yo creo que vendría siendo mi palabra en cuanto a la política en México. Simplemente nefastos. Sí, 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 lamentablemente, ¿no? Y es que ahí cambian los colores, pero es lo mismo. No sé, no se sabe, ¿no? Son diferentes colores, pero, bueno, al final ellos nos vienen siendo los que sufren, los que sufren, viene siendo el pueblo mexicano, la gente social, bajo, medio, y los superiores siguen haciendo más superiores. Lamentablemente. ¿México, en tu opinión, un día va a cambiar? Yo creo que sí. Siempre hay un dicho, ¿no?, que dice que la esperanza es lo último que muere. Yo aún tengo esperanza de que el pueblo mexicano se una, como en alguna ocasión lo hicieron en cuanto a las revoluciones, por la cual somos un país demócrata. Yo creo que sí va a cambiar. Creo que somos más la gente buena, trabajadora, y que sigue echándole ganas, sigue echándole chingazos, ¿no?, día a día, levantándose temprano para poder ser gente de bien, ser ciudadanos que apoyen y que aporten al país. Como mucho lo estamos haciendo, ya sea dentro de la república o fuera de. Y claro, sí, claro, sí. Pienso que algún día todo esto que ahorita está sucediendo en nuestro país, en cuanto a economía, en cuanto a política, en cuanto a desastres y todo lo demás, algún día va a cambiar y la gente no solamente va a pensar de que, ah, México peligroso. No, 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 para nada. Al contrario, van a ver que en verdad es un país con mucha cultura, con mucha gente preparada, dedicada, y que tenemos todo por dar y nada por perder. Muy bien, muy bien, sí, organización. Y por supuesto, no estamos hablando de, ni siquiera cabe aclarar, no estamos invitando al desorden civil, ¿no?, a la desobediencia civil, para nada. Simplemente organizarse, trabajar juntos, y en ese sentido, en esa, digamos, revolución de conceptos, de ideologías, es donde nosotros podemos aportar algo al país. Cada quien poniendo un granito de su propia arena, ¿no?, y poco a poco a poco ir haciendo un conjunto que después se va a ir haciendo una masa más grande de tierra y después comenzar a todo el mundo. Construir. Perfecto. Bueno, se acabó esta pseudo-política, esta parte. ¿Te sientes orgulloso de ser mexicano y por qué? Que me siento orgulloso de ser mexicano, claro que sí, yo creo que eso no cabe duda, ¿verdad? Sí, no, ahí está la valera, que les quede claro. Que quede claro, no, 100% orgulloso de ser mexicano. ¿El por qué me siento orgulloso de ser mexicano? Yo creo que la mayoría de los países tendrán sus razones, por lo cual se sienten nacionalistas a su país, ¿verdad?, a su origen, pero el ser mexicano yo creo que son muy diferentes, ¿no? Tenemos ese sabor que a la gente le gusta. Tú sales aquí en Beijing y te ven y te preguntan ¿de dónde eres, mexicano? Y ¡ah! ¡Hola! O no sé, te dicen cualquier cosa, tequila, tacos, palabras, ¿verdad? Pero ellos asocian al mexicano con alegría, ¿verdad? Las asocian con algo bueno y eso me da orgullo, ¿no? Que inclusive estando lejos del país, la gente cuando te saluda de otros países, te saluda de buena manera, ¿no? La última pregunta y con esto nos vamos. ¿Tu albur dicho o frase favorita? Mi albur, bueno, ahí le va para las chicas, no soy tan guapo, pero como decimos en México, ¿no? Este, el mollejo no está feo, solo está maltratado, y mi albur acá es tú tranquila y yo nervioso, no, para que quede. Chiquita. Chiquita, claro. Ahí cerramos con el chiquito. Dale un consejo a toda esa gente en México que ve China como si fuera un sueño, como que sí está muy lejos, ¿no? Pero, ¿qué les puedes decir a toda esa raza que está pensando en algún día salir del país? ¿Qué le puedes decir a ellos? Lo que les puedo aconsejar es primero que nada prepararse y venir con una mente abierta. Prepararse, ¿no? Según día, ya venir a la experiencia, pues queda todo dar, ¿no? Pero también prepararse debido a las diferencias, ¿no? Para mí fue un shock cultural totalmente cuando yo viví aquí, de México, en cuanto a la comida, en cuanto a la gente, en cuanto a la manera de vivir, cómo se comporta la gente. Yo creo que nada es saber que los sueños son solamente sueños, sí, pero se convierte en realidad cuando uno se esmera y pone empeño en alcanzarlos, ¿no? Tu mente llega, tu imaginación llega hasta donde tú quieres, ¿no? Entonces, si quieres venir a China, hay demasiadas maneras, ¿no? Aquí el gobierno chino, bueno, en eso hay que tengo que respetar, te da una beca por parte del gobierno chino, hay otra beca que tengo entendido que es por parte del sistema Confucio o algo así, no... El Instituto Confucio tiene... El Instituto Confucio, que te dan una... Contactos con diferentes universidades. Para la lengua, te dan una beca, creo que es por seis meses, te pagan un dormitorio, te dan inclusive dinero extra, aquí en mi universidad, este... Muchos compañeros míos están haciendo eso, hay muchas posibilidades, lo único que hay es investigar, ¿no? Investigar y ponerle empeño, si verdaderamente quieren venir a China, échale gana, échale chingazos, y al rato nos estaremos viendo aquí, igual ya sea para dialogar o, como decimos, pasar una chela, ¿no? ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un saludo a toda la raza y un gusto, aquí estamos desde Beijing, China, pues por ustedes, para servirlas. Hasta luego, gente. Hay tierra, Tamaulipeca, orgullo de la nación.